Hola, hola amigos del canal Soy Chapín, sean todos bienvenidos acá a otro video acá en el terreno de la familia de Moncho y pues queremos darle la noticia que ya se empezó y es el primer video que estamos grabando acá del zanjeo así que el día de hoy, doña Silvia, vengase para acá mire, se empezó lo que es el zanjeo de su casa sí, ya se empezó ya y pues estoy contenta qué felicidad va sí, es como le digo yo a mi esposo, es un sueño que se va a hacer realidad porque la verdad no me lo esperaba tanta sorpresa con la gente linda los apoyo, los cariños que nos brindan va, es grande sí, así que yo le agradezco a toda la gente linda por su apoyo, por el aprecio, gracias, que Dios me los bendiga pues aquí estamos, como pueden ver así es, ya listos, sorprendidos mire mucho, ¿cómo anda ya? y listos para zanjear ya con capa y sombrero decimos aquí, ¿verdad? pues listos ya para dar inicio, pues de mi parte eternamente agradecido con todas ustedes con todas esas personas de buen corazón, ¿verdad? que colaboraron aquí con nuestro proyecto este, le deseo muchas bendiciones sobre sus vidas, que Dios le derrame, que Dios abra las ventanas de los cielos sobre sus vidas, sobre sus familias, que les derrame mucha salud, bendiciones, que los guarde siempre esos son los mejores deseos que tengo yo para todos ustedes, los que han colaborado con nosotros la verdad que es, es un tiempón que necesitaría para mencionar todas las grandezas que Dios ha hecho a través de ustedes con nosotros ya casi una hoja de ayudas así es, así es son muchos los nombres así es, son bastantes, pero son bastantes Dios, nunca se va a olvidar de todos ellos, Dios los tiene en la mira, Dios los tiene sobre la palma de sus manos bajo la palma de sus manos, Dios se va a encargar de proveerles todo lo que ellos necesiten y así es que, muy agradecidos así es, y así es como va el zanjeo la verdad, la verdad, yo no sé mucho de cómo va a ser el diseño pero creo que Moncho ya se lo mostraron, ¿no? sí, ya le entendí un poquito el diseño y la verdad que está muy bonita está muy bonita y sí, nos gustó, la verdad nos gustó pero sí, será enorme sí, está demasiado, es como nosotros, va a ser un palacio sí, vamos a ver cuántos cuartos le dijo Charlie que iba a tener este, vamos a ver uno, dos, tres, cuatro, cuatro cuartos van a ver las niñas chiquitas van a tener uno, Edgar y el nene van a tener otro, ya serían dos y Silvita, uno solito para ella, tres, y ustedes, cuatro más los baños, creo que serán dos, ¿va? ajá, ok sí, así es y mírame, es segunda vez con vestido ay, sí fue, no me había dado cuenta no, dijo que no me había molestado sí fue, vestidito le queda muy bien, doña Silvia sí, le gusta sí, dicen las personas que se miran muy joven con vestido y les gusta cuando se pone vestido bueno pues, entonces vamos a ir a ver más allá y a mostrarles porque todo esto ya se sangió, vean toda esta línea ya se sangió y ahorita vamos a mostrar la otra que esta es la que está enfrente de la calle que pasa por el río ay bueno, pues ahora sí y acá ya están dividiendo también, creo que los cuartos y este va a ser el corredor este, pues fíjate que ahí está don Efraín él sabe el mero plano sí, pues claro nosotros ahorita esto casi no lo llevamos estos van a ser los cuartos no, esta es la sala y la cocina tenemos siete por ocho y allá el cuarto de los señores y corredor entonces no corredor no no hay yo creo que conozco el mero ah, ya, ya, ya no marca un corredor aquí si, pues como nosotros no sabemos entonces no podemos dar o sea que esto para allá si, recuerda que este puesto este, ya directamente creo que una suscriptora con Charlie y el albañil ¿verdad? directamente entonces nosotros ahorita pues ya no estamos muy muy empapados si, porque como se le cambió el diseño totalmente, totalmente ahí sí que todo a los que hemos hecho a los que se han trabajado totalmente esto es nuevo para nosotros también si entonces hasta ahora estamos así como como ir a serva lo único que podemos decir que gracias a Dios primero que nada porque a Dios hay que darle la gloria y realmente pues nos alegramos nos alegramos realmente el día que este se va a hacer este proyecto que es de de Monchi y su familia porque realmente pues se lo merecen se lo merecen imagínate que cuánto han si hay corredor ¿sabes que sí? si hay un corredor ¿de qué lado está? está al frente ah, ok digamos que aquí tenemos un corredor de 3 metros pero el corredor tendría que ser de la casa o si lo dejamos para atrás ya no nos da ya no puede no tendría que ser hasta como por aquí más o menos 3 metros hasta doña Silvia va a piochar ah, sí chica doña Silvia que nos digan dónde sí, porque como tienen que ver la medida ajá aquí hasta aquí garía, mirad a Messi el corredor el corredor de aquí espera sí ese sería correcto prácticamente como recordarte de que este para acá enfrente no va a tener mucho espacio el espacio lo tendrán para atrás por ejemplo si ellos quieren tener sus animalitos sus gallinitas un sumarranito o algo pues ya tiene que ser al lado de atrás para que pues la gente pues no vea no veas qué animalitos tengan ellos también ¿verdad? y como gracias a Dios va a estar cerrado totalmente con malla y todos igual no se van a poder salir los animalitos de atrás imagino que más adelante pues también se puede tapar de atrás para que se divida digamos lo que son el espacio de los animalitos y los de ellos ¿verdad? su casa de ellos y ya para que puedan sus hamacas allá también en los arbolitos doña Silvia así es ajá bueno en conclusión entonces de este lado ahorita sí estoy enfocando para allá acá va a estar la sala y el comedor ajá la cocina allá donde están los muchachos la sala la cocina el cuarto de monstruo para allá ajá y el pasillo ahí donde va el hilo ah ok va a haber un pasillo sí y los cuartos de los niños están ubicados dos y uno dos y uno ajá ya 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 incluso allá va a tener un espacio allá de dos metros en el fondo allá pegado allá ajá va a tener dos metros para su pila creo ajá ok y aquí al frente va a llevar un corredor me mandaron un diseño ahí con arco si pues ajá bien bonito eso más adelante están dando cuenta de cómo va a ir quedando ajá pero así es algo algo muy lindo y muy importante para esta familia ajá ahí y los baños los baños bueno ellos van a tener sus baños pero si van a ser dos o estamos mal no van a ser dos ¿verdad que sí? van a ser dos ah bueno entonces sí no lo dije mal van a haber dos fíjate que dos aquí en esta dirección a través de la cocina va a quedar el baño el baño general más allá un cuarto los otros dos van a quedar a este lado bueno entonces ahí más o menos ya vamos agarrando la idea la idea cuando ya se desanjee bien bien entonces ahí sí ya vamos a saber exactamente dónde va a ir cada cosa por el momento solo sé que aquí va a ser el cuarto de doña Silvia y Moncho va a ser uno de los primeros sí y acá donde estoy yo va a ser la sala nosotros no le empezamos a anjear a los nefras solo digan están picados estamos esperando aquí aquí viene mucho rato aquí marquen aquí algo ellos marquen aquí pero si les abunda si les abunda y no está tan duro el terreno encima está un poco duro pero ya llegando como unos 15 abajo está suave está más suave pero está chiquioso ayer llovió y ellos han penetrado eso es lo que ayudaron porque se han hecho en verano y esa fue la razón que nosotros no quisimos destruir el pasto porque al matar prácticamente el monte y dejar solo la tierra es un patinadero eso por eso nosotros dijimos mejor conservarlo verdad que nos ayude ahorita van a empezar acá donde va a ir el pasillo se ve bonito allá va a tener su espacio mucho para pasar a las personas para no poder pasar acá enfrente por toda la casa bueno ahorita ha sido doña Silvia suerte todas esas fuerzas que lleva adentro y las quiere sacar hola Delmis hola estás feliz por la construcción de tu casita si pronto se va a lograr si mira ya se empezó el sanjeo aquí ya le empezaron a dar los hoy si hay bastantes ayudantes caro don Efra aquí rapidito aquí rapidito se va ah si faltó Carmen anda en otro anda en otro proyecto si pues se mira durito está suave ojalá que lleve mañana nosotros mojábamos o los albañiles bueno en ese caso el albañil anterior y nosotros también dejábamos un poco de agua porque si no allá ha sido bastante duro el terreno estos terrenos por acá todos son iguales si pero acá está más suave dicen va yo no he probado ahí este terreno pero es por lo mismo que hayo demasiado ay si pues eso nos queda ayudado va mucho por fuera puro verano ah no hombre rebota rebota bueno pues entonces hoy si se dio el inicio vean suscriptores hay muchas personas trabajando acá y hasta nosotros nos vamos a unir así que muchas gracias por el apoyo y si alguien más desea apoyar acá a la casa a la construcción de Moncho y doña Silvia pues muchísimas gracias para que puedan tener su casita lo más pronto posible entonces hoy si ya se terminó la L para allá ya se terminó entonces lo que van a empezar es de este lado las divisiones prácticamente ajá exactamente bueno pues entonces vamos a dejar este video por acá y nos despedimos y nos vemos en un próximo adiós y nos vemos